¿Dónde está Oscars? Seleccionamos a todos estos hijos de puta Dios mío, me veo hinchadísima ¿A qué hora llegamos? No hemos dormido ¡Hola mis hermosas conchas! Chinga, ahora sí que ustedes van a decir Tía Ali, ¿se puede saber qué tanto te metes en la garganta? Estoy una vez más No sé si se acuerdan, no me acuerdo si eran los Golden Globes o los Grammys No sé cuáles eran los últimos premios que hicimos, la última alfombra Pero también estaba jodida en la garganta Pero es que tienen que entender, hay viajes de por medio En esta ocasión fueron los Oscars O sea, la alfombra roja más importante de absolutamente todas las alfombras rojas son los Oscars Si mal no recuerdan, en demasiadas alfombras rojas de otros premios como los Grammys, los Billboard, los MTV, los no sé qué Todas esas, cuando baja mucha gente muy, como que muy bien vestida Como que le dices, coño relájate, no estás yendo a los Oscars Parece, hijo de p***, que le estás diciendo lo contrario La verdad es que en esta ocasión no tenemos a muchísima gente porque mucha gente fue muy bien vestida Eso es algo que la verdad yo como crítica de hace mucho tiempo digo, coño, ya van aprendiendo Pero de verdad que a veces ves cada cosa que dices, pues te duele, ya sabes, te duele el corazón Dices, si John Rivers estuviese viva, coño, se vuelve a morir, ya sabes Como todos los años vimos invitados, estuvimos Nancy y yo De hecho, llegaste a mandar el videíto que grabamos Nancy mandó este video ¿Qué pasó? Oigan, vengan acá Ya estoy acá en los Oscars, pero no puedo estar tuiteando ¿Cómo estás? No puedo estar tuiteando ni escribiendo cosas Cuatro veces ya me pidieron que yo esconda el celular Ahí viene el policía p*** Ya se fue el guardia Vengan acá, mañana subo video al canal ¿Tú? Muy bien Ok Meryl Streep acaba de pasar al lado de mí Mañana subo video a... Coño, se corta esta mamada Mañana subo video al canal y les cuento todo Ok, ya va a empezar esta cosa en un rato Adiós, conchas, ahí nos vemos Ahí está prendida esta Le pedimos el favor a Gabriel que lo suba a las redes sociales Porque no teníamos señal allá en el Kodak Teeter No hay señal Puede ser p*** muy primer mundista Pero no hay señal Pero pues bueno, vamos a empezar a criticar Sofía Bautela Miren, la verdad, no No les voy a mentir, esta es la niña que menos me gustó Les voy a decir el por qué Parece que debajo de todo ese papel aluminio Tiene un vestido muy bonito Y lo está limitando mucho después de su rodilla Yo que hubiese hecho Y ni siquiera estoy diciendo que se vería súper chingón Y que sería lo más aceptable Esa parte del papel aluminio Lo hubiese llevado hasta por donde está su dedo índice Y el resto que caiga con todas las plumas Me explico Yo eso hubiese cambiado El pelo parece de niña de... No sé Que vas a la primaria y te dijeron Pénatelo de un lado y toma ese flequito Que ni siquiera está derecho La verdad, a mí no me encantó Y perdónenme Pero se ve muy vacío su cuello No me gusta No tiene forma No tiene cintura No Seguramente ella es un amor de persona Pero no Está bonito el anillo Es lo único que te puedo decir Dios mío, ¿cómo se llamaba esta pelaná? Ajé, no me acuerdo La amo Me encanta su vestido Y aquí les voy a decir por qué Mucha gente lo odió Mucha gente me está diciendo Que Alice critica a ella Pues sí, la voy a criticar Pero una crítica positiva Esta mujer sabe que no tiene nada de chuchú Y por lo mismo le beneficia este vestido Trata de ponerle este vestido a una Salma Hayek Que tiene tres melones No sé por qué dije tres Pero que tiene dos melones grandísimos Tiene dos chuchuotes No le va este vestido Este vestido está hecho para gente petite Para gente delgada Me fascina el contraste de el labio Con el pelo Con el negro Y con lo naked Porque así se le dice en los Estados Unidos Como que es naked Es desnudo Se ve hermosa No necesita collar Porque tiene el arete El labio rojo Resalta Las uñas color tinto La bolsita elegante Lástima que no podemos ver el zapato Pero no importa Puede estar en pantuflas Y se ve increíble Joder madre Cómo se llamaba En 17 años haciendo alfombras rojas Nunca nos había pasado esto Taraji Hensen Mi favorita Perdóneme Vean esta mujer El pelo El collar Los melones El corte del vestido El zapato La bolsa La pose Y la cara de perra No O sea Se la mamó Y se la mamó también Mi favorita Esta mujer representa Hollywood antiguo Esta noche La verdad Jennifer Goodwin No 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 me gusta No me gusta el vestido Parece que pertenece A una religión En donde puta No le puedes ver Ninguna parte del cuerpo Porque está de acá Literal acá Parece que se está ahorcando A lo mejor Y ella lo hacía Con toda la buena intención No Siento que el maquillaje En el ojo Está muy hundido No Octavia Spencer La amo Me encanta Esto es lo que les estaba diciendo Del primer vestido El primer vestido Si se dan cuenta Igual tenía como que Unas cosas abajo Más o menos Como estas Pero había un aluminio Arrugado Además Había ni siquiera liso Había un aluminio Que como que lo impedía Y lo llevaba hasta abajo Solo como que para presumir Su figura Lo que me encanta De esta niña Es que esta mujer He hablado con ella La conozco Y es sencilla Sabe que está gordita Sabe que se puede poner Cosas que le favorecen La verdad es que La última alfombra roja O hace dos alfombras rojas No las despedazamos Porque casi casi Se le veía El camel toe De veras fatal Y sin embargo En esta ocasión Se ve Chingona Se ve Orgullosa Se ve Voy por mi premio La verdad es que No se si ganó Jessica Biel Esposa de Justin Timberlake La verdad cuando vi el vestido Como que me gustaba Y como que no Es típico vestido Que como que tienes que estar Viendo fijamente Para que de verdad Te encante Sentía yo que era demasiado Si regresamos a la niña De rojo Ya sabes No me acuerdo Ginny Fred Goodwood O como se llame Godwin Está casi igual En que sentido En el que está Súper tapada La diferencia Acá Es que esta mujer Está tapada Pero no por un vestido Ok El collar Es lo que le da A ella La firma Chingona Además de que el color Además de que el corte Además de que el vestido No es lo mismo Que el de la niña de rojo Ok La niña de rojo Parecía que estaba vendiendo Quesos Esta mujer Está muy bonita El maquillaje Natural El pelo Elegante A la Nicole Kidman Uy ya se me entumió Una nalga Que horror La bolsa Los anillos La verdad es que al principio Si veía yo el vestido Y decía coño Parece que un gato Como que lo rascó Y así como que se está cayendo Porque hay partes Como que caiditas Pero no Así es el vestido Y me fascinó Janelle Monae Hace unas alfombras rojas La verdad es que la critiqué No me gustó lo que tenía puesto Pero ahorita Mi respeto Según yo El vestido es de Alexander McQueen Me encanta Amo que tenga un cinturón Se pierde Pero no Es un cinturón Me fascina que como que Tenga esa Ya sabes como que Como cuando tienes mucha nalga Ya sabes mucha cadera Parece que tiene muchas cosas Pero tiene las suficientes Puedo amar de sobremanera La parte del chuchú Que es donde tiene cositas Para que no se vea el pezón Y es como que naked Y transparente El pelo El maquillaje La pose Los anillos Gracias a Dios No tiene bolsa Y si tiene no la veo Si esta mujer Se hubiese puesto una pulsera Una pulsera Arruinaba todo Scarlett Johansson Coño Es que siento que me van a tirar Mi a** Me gusta mucho el pelo El maquillaje Te ves hermosa Me gusta hasta como que El tatuaje Las pulseras Para mi no son lo wow Pero estos son los oscares Esto es un atuendo Para unos billboards Este es un atuendo Para unos mtv Esto se ve un poco Muy rockero Y tu no eres rockera Nena No eres rockera A menos de que vendas Piedras No eres rockera Nada que ver el cinturón Para mi el vestido Se divide en dos El vestido en si Y el cinturón culero Quita el cinturón culero Y a lo mejor Hubieses amarrado otra cosa De a lo mejor Otro tono Veo que hay como que Turquecito Verdecito Algo así Con rosadito Un lazo Algo más No sé Algo distinto Me hubiese gustado más No es el vestido Indicado para una alfombra roja De los oscares Salma Hayek Cada vez que hablo De Salma Hayek En una alfombra roja Todo el mundo Me comienza a decir Siempre hablas bien de ella Que porque estudiaste Con ella en la escuela Si estudiamos juntas Pero no No por eso hablo bien de ella Es que perdónenme Pero tienen que estar ciegos Y pendejos Para no aceptar Que esta mujer Se ve como una diosa Para mi Se ve divina Vamos a admitirlo El vestido No es la gran cazada Pero es el típico vestido Que dependiendo De a quien se lo ponga Lo va a rockear O no lo va a rockear Le va a quedar chingón O no le va a quedar chingón Y esta mujer Por tener la cintura Por tener los chuchuotes Por ser Salma Hayek Se le ve bien Yo me pongo eso Van a pensar Es un huevo podrido La verdad Nicole Kidman Wow No me impresiona La verdad Si hubo una alfombra roja Hace como dos Pero pues que pueden decir De esta obra maestra La verdad Una vez más Regresamos al nude Ese que les decía El desnudo La verdad es que Siempre ha tenido Un porte muy elegante Me fascina su anillo Lo amo Lo necesito Lo quiero ya Me gusta mucho Que el vestido No esta muy saturado Una pedrita mas Y lo chingaban Y pues obviamente No podia faltar Sus labios rojos Como siempre En todas las alfombras Ahora A mi si me hubiesen dicho Alice le tienes que escoger Un vestido a esta mujer Yo puedo amar Como esta cabrona Se ve de negro y rojo Emma Stone La amo Estoy muy orgullosa De ella La verdad Es que cuando paso Lloré Si solte la lagrima Ya prometi Que no iba a llorar mas La verdad Me encanta como se ve Lástima que no se ve En movimiento Pero de donde terminan Sus dedos para abajo Son como que Como cortinitas Ya sabes De que si te mueves Muy al estilo Nueva York En los 60 70 Mas o menos Me fascina el escote Ella sabe que no tiene Mucho chuchu Me encanta el pelo Como que predominando Mas de un lado El labio rojo Esa es una ventaja Que tiene la gente Muy clarita El labio rojo En una alfombra roja Chingaste Viola Davis Otra de las mas De toda la noche Amo el vestido No soy muy amante De la bolsa Porque yo siempre he dicho O vas con dorado O vas con plateado Mas nunca los dos La bolsa tiene como que Los dos Pero X La bolsa es lo que sale Sobrando El pelo El vestido La pulsera Todo esta perfecto Esta cabrona Tiene cuerpo Pero miren Macizo Ella es chocolate Macizo Tu la tocas Y no tiene grasa Ella esta maciza La cabrona Vean esos hombros David si estas viendo esto Felicidades Me hiciste llorar Representas a muchas mujeres Y lo que tu dijiste De que son la unica Brie Larson La verdad no tengo ni la mas P*** idea de quien es esta mujer Pero amo su vestido Y lo quiero Y ya lo pedi En talla doble XL Lo siento Varias personas Estaban diciendo Que era un vestido Muy ostentoso No se si lo pueden ver Pero tiene mucho Como se le dice El ruffle Ya sabe como que La ruffle Esta muy Esta muy como que Ondeado el vestido Y muy puntiagudo De arriba del chuchu Ahora Como el vestido Ya es demasiado Por eso esta cabrona No se puso una pulsera Esta cabrona No se puso un collar El maquillaje Me encantó Los ojos Como que no son mi fascinación Ya era mucha puntiagudez Para mi La verdad es que esta niña No le pide nada a nadie Y no es broma No tengo ni la mas Remota idea De quien se abrí Que es como el queso Brie Kate McKinnon La verdad es que No quiero pasar mucho tiempo Hablando de ella No es un vestido Que me encanta La verdad de hecho Lo odio Es el peor Que el de la niña El rojo Para mi No tiene un corte No tiene cintura Es un vestido Que te pones Después esta saliendo del mar Te lo pones para verte bien Ya sabes No es un vestido Que tu lleves a una alfombra roca Lo hubieses puesto Un poquito mas de trabajo El pelo nada mas Te lo hicieron medio curly nena Y se acabo el maquillaje Ni lo intentaste Para que fuiste Halle Berry Como nunca La hemos visto Antes en su chingada vida Vamonos primero Con el vestido Es que la verdad El pelo se roba todo Y hace que el vestido Se hubiese puesto lo que sea No se de quien es el vestido Pero me gusta mucho Y el pelo Es de lo que todo el mundo Estaba hablando en ese momento Creo que nunca La habíamos visto así A mi me gusta la verdad Hay gente que lo estaba odiando Siempre estábamos acostumbrados A ver a una Halle Berry Como que con el pelo corto Evidentemente Eso es peluca Pero me gusta Ryan Gosling Hasta por la oreja Ya sabes Se ve muy guapo Con que el te vea Con esos ojitos De perrito Ya sabes Así de por favor Cárgame O por favor Déjame guardo algo Dentro de ti O sea Está innovando Porque no es un smoking cualquiera Me encanta la camisa blanca Que tiene Con los rufles adentro Como que la línea Sabes Si entienden el término Ruffle Cuando lo digo Si eres mujer Lo vas a entender Si eres hombre No Es como que Como que curvitas Ya sabes Que resaltan Es como una tela Como ruffles Me encanta Me encanta como se ve Está guapísimo Lástima que estás casado Hijo de la chingada Por acá Por acá Por acá Meryl Streep La verdad No encuentro una mejor manera De cerrar con broche de oro Que lástima Porque no encontramos Una foto de ella Bien en la alfombra Casi se cae Casi se cae en la alfombra Y miren que me acababa yo De bajar del auto No es broma De verdad Ahí está el tal El amigo este El Beto Pasillas Amigo de Gabriel Lo vio Porque lo saludé Me saluda Tía como estás Es que Small talk Rapidísimo Casi se tropieza Esta cabrona No se distingue Pero su vestido Es como que un vestido De abajo Tiene pantalón Ella tuvo un p*** Con Karl Lagerfeld El de Chanel La verdad Se me hizo muy mal gusto De este señor Que ya de repente O sea Este señor Lo amo Puede ser un genio Para mí estás muerto cabrón Porque no te metes Con Meryl Streep No te metes Con Hollywood Si Hollywood Fuera una carrera Meryl Streep Es la universidad Digo viendo la pose Que tiene Está sobrando Que yo lo diga Es como que Que pedo Con quien te estás metiendo Ya sabes El chisme estaba así El tal Karl Lagerfeld Le estaba diciendo Que le iba a hacer Un vestido A esta mujer Para que se lo ponga En la alfombra roja Pero luego que alguien Del staff de Meryl Streep Le habló Y le dijo Sabes que Olvídalo Ya no nos hagas el vestido Ya conseguimos a alguien Que nos va a pagar Por ponernos su vestido Y Karl Lagerfeld dijo Nada que ver con Meryl Streep Que eso es algo muy corriente Obviamente Meryl Streep No necesita pedirte dinero Para que se ponga Un vestido tuyo No seas p*** Y pues ya Esas son todas las personas Que nosotros íbamos a criticar El día de hoy La verdad es que Me acaban de mandar El link de una crítica mía Se les voy a mostrar un pedacito Oh por Dios Este es probablemente Mi look favorito hasta ahora Esto lo es todo Todo el outfit Lo es todo El mejor Muchísimas gracias De veras no la conozco Muchas gracias Cuídense mucho Mis hermosas conchas Espero que estén muy bien Espero que les haya gustado Este video Por favor denle manita arriba Y compartanlo Déjame en un comentario Quien fue tu menos favorito Y quien fue tu mas favorita vestida Y pues nada Nos vemos la próxima semana Ok O algún día de estos Adiós conchas Chau 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 Chau